Guerra en Twitter entre Jorge Javier Vázquez, Mercedes Milá y Andreu Buenafuente. La reaparición televisiva de la ex conductora de Gran Hermano ha generado una polémica por culpa de la burla del presentador de Cero por el espectáculo teatral del presentador de Sálvame. Mercedes Milá reaparecía esta semana en televisión para concederle una entrevista al canal de Pago Cero de Movistar Plus en el programa nocturno que conduce Andreu Buenafuente Latemotive. La entrevista no iba a dejar indiferente a nadie porque Milá iba a dejar jugosos titulares sobre su relación con Mediaset y Telecinco, aparentemente rotas ya que en un momento de su intervención llegaba a protestar a Buenafuente dejemos de hablar de Telecinco, estoy en cero. Pero si algo ha generado polémica es una alusión a Jorge Javier Vázquez, su sustituto en Gran Hermano. Milá le recomendaba a Andreu Buenafuente asistir el espectáculo teatral y musical que tiene el presentador de Sálvame en cartel en el Teatro Orialto u Grandes Éxitos. Una recomendación que Buenafuente se tomó absolutamente de broma y con su tono irónico habitual contestaba, un referente teatral podemos decir. La broma del presentador provocaba las risas inmediatas del público asistente y un aplauso generalizado en el plato. Pero Milá no cayó en la trampa tendida por Buenafuente y mantenía su defensa de Jorge Javier, no, no, un referente teatral no, ni musical, pero es un valiente. A mí la gente que se atreve a subir a un escenario a hacer cosas que no son excesivamente lo suyo, pero que lo intenta aprender, me parece genial, respondía la expresentadora de Gran Hermano. Como era de esperar la irónica risa y choteo sobre su espectáculo de Andreu Buenafuente no le ha sentado nada pero que nada bien a Jorge Javier Vázquez y, muy fiel a su estilo, no ha tardado en contestarle a través de su Twitter. Eso sí, lo ha hecho de manera implícita y sin querer citar al presentador de Latemotiv pero incluyendo un vídeo de ese momento concreto del programa, no aspiro a ser un referente teatral ni musical, por ahora. Me conformo con divertir y entretener. Queridísima Mercedes, muchísimas gracias por entenderlo. Habrá que estar atentos a si la pelota o pelotera sigue creciendo.